¿Qué es decorar con plantas de interior? Elegir una planta de interior con flor es relativamente fácil, lo difícil es cuidarlas. Entre los motivos más frecuentes por el que se mueren las plantas, aparte de la falta de riego y el exceso de sol directo, es no acertar en la elección de la planta. Por eso, hemos consultado con las expertas de bouquet, quienes nos han explicado un montón de cosas muy útiles y prácticas que te ayudarán en su cuidado. No habrá planta de interior con flor que se te resista. ¿Cómo cuidar las plantas de interior con flor? Lo primero que tienes que tener claro es que, por muy resistente que sea una planta, si quieres que crezca sana y bonita necesita unos cuidados básicos. La mayoría de plantas de interior coinciden en los siguientes. Claridad En realidad, muchas de ellas tienen suficiente con regarlas una vez cada 10 o 15 días. Abono Una tarea importante para la que deberás seguir las instrucciones del producto o podrías quemarlas. Mascotas Por norma general y precaución, perros y gatos no deberían comérselas, sean o no tóxicas. ¿Qué plantas de interior tienen flores todo el año? Si lo que te apetece es disfrutar de una casa llena de plantas con flor los 12 meses del año estas son las especies que recomiendan desde bouquet. Orquídea Aunque sus flores son muy delicadas no requieren de cuidados demasiado especiales. Hibisco Sus características flores tienen forma de trompeta. Guzmania Muy llamativa, sus flores crecen en un solo tallo. Poinsettia La más simbólica en Navidad pero con más vida de la que piensas. Begonia De flores similares a la rosa, la encontrarás en varios colores como el amarillo o el naranja. Spatifilium Es de las más populares. Por algo será Calanchoe Su pequeño tamaño la hace ideal para cualquier rincón. Anturium Una flor tan peculiar como vistosa. Atrévete con ella. Amarillis Un bulbo cuyas flores pueden adoptar varios colores. Plantas de interior con flor blanca Las flores de color blanco transmiten paz, sosiego y elegancia. Por eso es uno de los más elegidos para lucir en el salón. Estas son algunas plantas que florecen en ese tono y, además, la mayoría pueden hacerlo también en otros. Eucharis También llamados lirios del Amazonas, tienen largas hojas verdes y sus flores recuerdan al narciso. Gardenia Muy aromática, puede alcanzar hasta dos o tres metros. Begonia Recibe también el sugerente nombre de flor de azúcar. Jasmineum polyantum Conocido como jazmín de invierno es una planta elegante y de maravilloso olor. Calanchoe La puedes encontrar en muchísimos colores, entre ellos el blanco. Falaenopsis También llamada orquídea mariposa, necesita humedad ambiental. Violeta africana Aunque te parezca extraño también puedes encontrarla en color blanco. Spatifilium Se la conoce con el evocador nombre de lirio de la paz. Anturium Muy resistente y vistosa. Plantas de interior con flor roja entre las tendencias de decoración que arrasarán este 2022 se encuentra utilizar la naturaleza como un elemento decorativo más. Si lo que buscas es una flor que contraste, y dé intensidad a la decoración de tu salón o recibidor, las de color rojo son una gran elección. Entre las más representativas puedes encontrar, Begonia el atior. Florece todo el año, aunque en otoño e invierno algo menos. Calanchoe Uno de los colores más característicos de esta planta. Guzmania La más espectacular de su especie. Briesea Su cultivo es tan sencillo que es una de las más extendidas. Poinsettia Aunque la asocies inevitablemente a la Navidad, luce preciosa el resto del año así que no la tires. ¿Qué plantas con flores son para interiores? Nos encantan los jardines llenos de hortensias, los balcones repletos de geranios y las terrazas con petunias pero hay que tener en cuenta que aunque son preciosas, todas ellas son plantas de exterior y requieren unas condiciones climatológicas concretas, sobre todo si no quieres que se mueran. Todas las plantas con flor de las que hemos hablado en este artículo son perfectas para interior. Desde la begonia o la guzmania que tienen flor todo el año, hasta la gardenia o el jazmín de invierno que lucen bonitas flores blancas. Pasando por la poinsettia o calanchoe que florecen principalmente en rojo. Pero si además quieres una regla de oro que nunca falla para acertar con tu elección es la siguiente. Si has visto una planta que te encanta y está en exterior, no la pongas en el interior de tu casa porque no es su entorno ideal. ¿Cómo se llama la planta que florece una vez al año? La naturaleza no deja de sorprendernos nunca, como podrás ver a continuación. El Selenicereus wittino, un cactus amazónico que se encuentra en el jardín botánico de la Universidad de Cambridge, únicamente florece durante 12 horas. El proceso comienza al atardecer y finaliza al amanecer por lo que se la conoce como moonflower o flor lunar. Puedes seguir el curioso proceso aquí. También es curioso el llamado aro gigante, cuyo nombre científico es Amorphophayus titanum. No solo florece 3 o 4 veces en su vida sino que cuando lo hace apenas permanece abierta entre 24 y 32 horas. Además, todavía resulta más sorprendente porque damos por hecho que todas las flores que huelen, huelen bien, ¿verdad? Pues esta especie rompe esquemas debido a su peculiar olor similar a la de la carne en mal estado, lo que le ha proporcionado el nombre de planta cadáver. ¿Qué tipos de plantas con flores hay? Las angiospermas, más conocidas como plantas con flores, representan más del 90% de las plantas que existen en la Tierra, es decir, que existen más de 250.000 especies. Son tan variadas que puedes encontrarlas tanto terrestres como acuáticas, desarrollándose en escenarios tan distintos como el mar, la montaña, la selva tropical o incluso el desierto. Las plantas con flores son la principal fuente de alimentos del ser humano, tanto por sus frutos como formar parte de productos de origen natural. También son las de mayor uso medicinal en el mundo, aunque no todas cuentan con estas propiedades. La manzanilla y la caléndula son algunas de las más conocidas. Decorativamente hablando, algunos de los tipos más conocidos son la flor de loto, la orquídea, el crisantemo o la aseilia. El anturium es una de las plantas de interior con flor más fáciles de cuidar. El anturio cuenta con una de las flores más espectaculares que existen que simboliza la pasión, el amor y la admiración. Su forma de espiga y hoja de corazón son realmente decorativas. Es una planta tropical por lo que le gusta estar entre 15 y 20 grados y en ambientes húmedos. Como la maceta no está incluida puedes poner la que más encaje en la decoración de tu casa. Comprar la guzmania, entre las plantas de interior con flor más exóticas le gusta vivir en un ambiente con luz indirecta alta. Será feliz en espacios interiores, terrazas o cerca de las ventanas. Si te inicias en el mundo de la jardinería, te aconsejamos tenerla dentro de casa. La maceta no está incluida con lo que puedes optar por uno de estos 12 maceteros de interior para lucir tus plantas. Comprar sencilla, aterciopelada, elegante y muy resistente justo lo que buscas. Además, su tamaño y variedad de colores, la puedes encontrar en blancos, rosas, azules y morados, la convierten en una de tus mejores opciones para tener plantas en casa. Dale luz y evítale el frío y el exceso de agua. Comprar si buscas plantas de interior con flor fáciles de cuidar, aquí tienes la calatea crocata si te gustan los diseños llamativos. Esta planta originaria de Brasil es lo que estás buscando. Aunque de flores pequeñas, resulta tan vistosa que dará vida a cualquier rincón de tu casa. De cuidado fácil, en invierno deberás regarla cuando la superficie esté seca. Comprar el spatifilium, entre las plantas de interior con flor más estilizadas alegre, elegante y estilizada, el también llamado spatifilo. Es una de las mayores purificadoras del aire que hay. Es ideal incluso para casas que no cuenten con demasiada luz. No le gusta nada el sol directo. Como florece en varios colores se adapta a todos los estilos decorativos. Comprar la begonia, una opción perfecta de interior con flor que decorará tu salón se conocen más de 1500 especies de begonias. Además de ser resistente, tiene hojas grandes y ovaladas que quedarán genial en una cestita combinada con girasoles y rosas. Es tanto de interior como de exterior así que sácala al balcón siempre que quieras. Comprar la gardenia, una excepción que crecerá estupendamente en interior aunque se considera planta de exterior, la gardenia es sensible. A las temperaturas frías así que se crecerá feliz en el interior de tu casa. Sus oscuras hojas verdes y sus flores blancas tienen mucha presencia. Una buena elección si quieres un salón de estilo natural pero no eres una experta jardinera, ni lo pretendes. Comprar si buscas plantas de interior con flor que lo resistan todo, aquí tienes el calanchoe. Si no tienes ni idea de jardinería, esta es tu planta. Sus hojas gruesas y muy resistentes la hacen ideal para cualquier salón luminoso. Tiene muchas flores sin que debas hacer demasiado esfuerzo. Como es pequeña quedará genial junto a otras macetitas en un recibidor, una mesita auxiliar o un centro de mesa. Comprar nuestros barras periodistas investigan, prueban y recomiendan los mejores productos y servicios de manera independiente. Si compras a través de los enlaces de nuestra web, RBA Revistas puede recibir una comisión. Descubre cómo trabajamos y nuestra política de afiliación.